Ya tenemos en la línea al diputado Javier López Adame, él es coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista en la Asamblea Legislativa del Sito Federal. Diputado, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, el agradecido soy yo. Mucho gusto saludarte. Vemos que se está trabajando en cuanto, primero, en la Asamblea Legislativa del Sito Federal, a marchas posadas para esto de la Constitución de la Ciudad de México, pero sin lugar a dudas, lo fundamental tendría que ser las agendas de cada uno de los partidos alineándose para mejores normas y leyes para esta gran ciudad. Nos preocupa mucho y nos acercamos a ti para que nos comentes qué es lo que está haciendo el Partido Verde en la Asamblea Legislativa y cuál va a ser la agenda que tengan con prioridades. Claro que sí, mira, sin lugar a dudas, esta séptima legislatura más retos legislativos tenga, porque una vez que tengamos nueva Constitución, implica que tenemos que adecuar toda una serie de nuevas leyes secundarias para que sean acordes a la nueva Constitución y a la nueva realidad política del Distrito Federal. Y aún más, tenemos que adecuar ya, por obligación, todas las legislaciones en torno al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y eso implica realmente un trabajo de gran empergadura. Claro. Ya que hablabas del tema de corrupción, nada más te pongo un ejemplo. A lo mejor terminar con el tema de corrupción, el que lo prometa miente, pero te puedo poner un ejemplo muy particular de lo que vamos a proponer nosotros. Hay que evaluar el gasto público, hay que ponerle indicadores a cada programa de gasto. ¿Eso con qué objeto? Pues para que la ciudadanía sepa si está rindiendo o no, si está sirviendo para algo cada rubro y cada estado de gasto que se hace en la Ciudad de México. Y esto va a ser un buen indicador en el futuro, pues de si hay algo raro por ahí o no. Mira, en el caso, por ejemplo, de la delegación Cuauhtémoc, a mí me sorprende, ¿no?, que están regalando de estos equipos fotovoltaicos sin más ni más. Y yo diría, esto la Asamblea Legislativa del Instituto Federal lo etiquetó y tomó en consideración estos rubros o seguimos a expensas de lo que cada funcionario cuando se levanta por la mañana se le ocurre que debe ser y caen en situaciones en las que realizan gastos, siendo que esta gran ciudad no tiene recursos para todo y para todos. Exactamente, y la pregunta relevante que tú haces es, a ver, justifícanos, lo único que pedimos, señor delegado, es que nos justifiquemos cuál es la utilidad pública exactamente de ese gasto. Y no lo tenemos, y la Asamblea Legislativa, desgraciadamente, no se ha organizado de forma adecuada a un presupuesto y a un presupuesto transparente, que sepamos exactamente para poderlo. Ya es facultad de los delegados de terminarlo en sus programas, pero no viene desagregado en el presupuesto que nosotros votamos, y eso es muy lamentable. Vemos que el Partido Verde ha venido acompañando al PRI en cada una de las propuestas y acciones, y muchas veces nos preguntamos, ¿tienen ustedes una agenda propia? No, por supuesto, tenemos una agenda más que propia. Mira, nosotros somos una fracción independiente, pese a que tengamos una alianza nacional y estratégica con el PRI, pero eso no quiere decir que no acompañemos iniciativas de otros institutos políticos. Hemos acompañado propuestas del PRD, propuestas de Morena y propuestas incluso del PAN. Pero déjame comentarte puntualmente tres rubros en los que vamos a trabajar. El primero de ellos, vamos a trabajar en materia de desarrollo urbano, precisamente para que existan dos programas, uno de desarrollo urbano y uno de ordenamiento ecológico. Que luego muchas veces están desvinculados, ¿no? Exactamente. Lo que queremos hacer es que ya no estén desvinculados, y que sea dentro de la misma ley y dentro de las mismas autoridades que estén obligadas a cumplir con cada uno de los requerimientos, no solamente de modificación del suelo, sino de evaluación del impacto ambiental. Y eso es algo que no existe ahorita, porque es un galimatías de autoridades, los que participan en cada tema, y los programas de ordenamiento ecológico del territorio están por un lado abandonados, y los de desarrollo urbano los movemos a voluntad para crecer esta ciudad de manera desordenada, ¿no? Entonces, este es uno de los temas fundamentales en los que vamos a trabajar. No podemos permitir que esto siga siendo una galimatías jurídico, y vamos a hacer que el desarrollo urbano considere ya de entrada los temas ambientales. Que sin lugar a dudas hace muchísima falta poner orden en la Ciudad de México, y sobre todo la manga ancha que tiene el gobierno del sitio federal en materia de otorgación de permisos de construcción y demás. En materia de agua, ¿van ustedes a participar? Por supuesto que sí. Creo que lo primero que tendríamos que hacer es saber y decirle a los ciudadanos que el organismo de aguas de la Ciudad de México es único en todo el país. O sea, no hay un organismo de aguas en todo el país que funcione de manera como funciona el de la Ciudad de México. ¿Y por qué digo esto? Pues porque lo controla el gobierno central. Y entonces el gobierno central es el que dice cuánto le vamos a subsidiar, cuánto le vamos a poner al agua, qué precios le damos, dónde se invierte. Y eso no debe de suceder así. Debe ser en principio un tema técnico, y casi todos, prácticamente de todas las ciudades importantes, el sistema de aguas está descentralizado y tiene autoridad y presupuesto propio. No sucede en la Ciudad de México. Y que además lo hacen a discreción, ¿no? Exactamente. Hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Vemos, por ejemplo, en Ixtapalapa, que les cobran el agua extremadamente barata o simplemente no se lo cobran. Y en colonias como Lomas de Chapultepec, donde les cobran el agua carísima, ¿no? En un 5 mil por ciento. Así es. Y no solamente eso. Y en otras zonas, por ejemplo, Tlalpan, ya hay colonias donde se padece falta de agua tres semanas, en un mes. Esto es muy grave. Y además es el agua que se paga más cara a veces porque los ciudadanos la tienen que pagar en pipa. Entonces, bueno, tenemos una serie de cosas muy extraordinarias en la Ciudad de México, respecto a la organización de BACC, y es algo que ya tenemos que darle autonomía financiera y presupuestal. Un responsable y un encargado de decir, sí, señores, estamos extrayendo tanta agua de sus pozos, pero para no hacerlo, para recargar los acuíces, para surtir de forma adecuada, necesitamos cobrarlo así. Entonces, creo que eso es ya muy relevante, y que no sea sujeto a una negociación permanente con la Secretaría de Finanzas cada año, o que no sea sujeto a un asunto de irresponsabilidad política, porque mucha gente prefiere no pagarla, ¿verdad? Claro. Ya nos has hablado de que tienen entonces dos prioridades, una que es el desarrollo urbano, otra que es, en el caso del agua, y yo te preguntaría, en el tema de la Constitución Política de la Ciudad de México, ¿cómo van avanzando y cuáles son los puntos más relevantes que van a tratar ustedes? En el tema de la Constitución, evidentemente va a ser un tema de un nuevo Congreso constituyente, pero lo más relevante para nosotros es garantizar que se respete la autonomía de los órganos encargados de auditar, pues tanto a la Asamblea Legislativa como al Gobierno de la Ciudad de México y a la delegación. Y eso implica garantizarle la autonomía operativa y presupuestar también a la Auditoría Superior de la Ciudad de México y ponerle indicadores de gestión a los programas que hoy no tiene. Entonces, lo que vivimos es una ciudad que crea programas y programas sociales nuevos y nuevos, y todos los días recibimos un nuevo anuncio, pero lo que no sabemos es si está sirviendo o no para el convencido que dicen que va a servir, porque no tiene indicadores, eso es algo realmente bastante. Entonces, creo que es muy relevante que la Auditoría Superior de la Ciudad de México pueda empezar a evaluar, no solamente si se gastó la lana el funcionario de acuerdo a la norma o de acuerdo a la ley, sino además si esta lana está sirviendo realmente para el beneficio de los ciudadanos. Creo que eso es algo muy relevante. Vamos a poner una reforma legal para establecer indicadores de gestión y de desempeño de los programas sociales más relevantes de la ciudad. Sí, porque si no se detectan los errores, no hay manera de corregirlas. Estamos platicando con el diputado Javier López Adame, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista, y antes de irnos al corte, le preguntábamos al señor diputado, ¿cuál es la posición del Partido Verde en la Asamblea Legislativa del Sito Federal ante el reglamento de tránsito que se aprobó el día 31 de enero y que entró ya en vigor pleno a partir del 1 de enero de 2016? Nada más, ni nada menos que este reglamento mucho, muy cuestionado. Señor diputado, te agradecería mucho si nos dieras la precisión de cuál es la posición del Partido Verde ante este reglamento. Claro que sí, bueno, indudablemente que nos ha tomado por sorpresa todos los capitalinos, porque faltó información respecto de los límites de velocidad, de las fotomultas y los lugares donde nos van a infraccionar, y ha generado mucha incertidumbre. Y además, déjame decirte lo del costo de las multas. Sin lugar a dudas, hay que poner correctivos muy fuertes como para inhibir el que se cometan las infracciones. Pero esto como que rayó fuera de la capacidad de los ciudadanos de esa gran capital, porque en el caso del salario mínimo, deja de decirte que se subió dos pesos por jornada, ¿no? Pero en el caso de las multas, ¿hay multas estratosféricas de más del quinientos mil por ciento? Por supuesto. No, es un tema que estamos revisando. Nos parece que para justificar este tipo de reglamento, que finalmente es una facultad propia del jefe de gobierno, ni siquiera de la asamblea legislativa, pues tenemos que decirle a los ciudadanos en qué le va a beneficiar no solamente el cumplir con el reglamento, que evidentemente beneficiará en términos de seguridad, en movilidad, sino específicamente si pagamos esa cantidad de multas, ¿qué beneficio tendré? Porque algún beneficio tendría que reportarlo a la ciudadanía. Que además es obligación del Estado, a cambio de los impuestos y de los derechos que pagamos los ciudadanos, regresárnoslos en servicios, ¿no? Por supuesto, pero el problema es que no lo vemos, porque no existe, como entra a la Bolsa General de la Tesorería, pues se van a muchas cosas y probablemente a lo mejor lo que el ciudadano quiera ver, pues es etiquetado de sus recursos hacia algo en particular. El PRD en este caso está proponiendo que se vaya a movilidad, nosotros vamos a ver si también acompañan una propuesta que vamos a presentar para que al menos una parte de esas infracciones, que ni siquiera sabemos realmente en cuánto vayan a consistir, porque es un reglamento nuevo, pues se dedique a mejorar el equipamiento vial y las realidades principales de la ciudad, porque a veces nos encontramos que vamos a tener carro y están en condiciones, pero pésimas. Entonces, si queremos circular con seguridad, pues mejoraremos también las realidades, y para eso sirvan este tipo de multas neutrosféricas, si es que alguna utilidad tendrán adicional a controlar de mejor manera el tránsito. Que voy a comentarte, en el contrato que se firmó con eso de las fotomultas, se habla de ciento cincuenta mil infracciones al mes, si las consideramos a mil pesos cada infracción, que sería el promedio más baratito, estamos hablando de ciento cincuenta millones de pesos. ¿La asamblea legislativa tiene facultades ahí para destinar a dónde se debe ir ese dinero? Bueno, tendría que modificar la legislación de ingresos y hacer una reforma en ese sentido para pedirle a las tesorerías económicas y a dónde quiere que se vaya esos recursos. Yo creo que más bien está en el campo de la... Es un estimado este que se hace en la contratación, digo, tampoco... Probablemente sea un estimado mínimo al que pudieran llegar. No tiene un referente esto en particular en la legislación de ingresos, porque puede ser muy variable. Pero yo creo que, con la buena voluntad, esperemos que así sea, pudiéramos garantizar que parte de esos recursos el ciudadano sepa exactamente a dónde se están gastando. Precisamente para que haya claridad de que lo que se está cobrando se está sirviendo por algo, porque si no, no... Va a seguir generando una enorme molestia y los ciudadanos lo van a ver como algo poco transparente. Esto de la desindexación del salario, ¿qué opinión te merece? Se dicen que va a ayudar mucho a las personas, pero la realidad, lo que estamos viendo es que el salario mínimo sube un tres por ciento y los servicios que nos da la Ciudad de México, pues suben de acuerdo a la cuenta esta que se inventaron y es de manera desproporcional. Mira, la realidad es que la economía no la podemos manejar por decreto, es decir, por más que queramos subir el salario mínimo de manera artificial, pues a lo mejor la economía no alcanza para crear el comercio, los empleos con niveles salariales más altos. Eso depende en gran medida del crecimiento económico que podemos lograr en conjunto de lo que es responsable no solo el gobierno. Claro. Entonces, este discurso del salario mínimo creo que se debe de dejar de mentir en eso. Es decir, el subir el salario mínimo por decreto no necesariamente significa que vamos a estar mejor económicamente todos. Eso es falso. Lo que es cierto es que vino una reforma que era muy relevante porque tampoco podían subirse las negociaciones salariales privadas de acuerdo al salario mínimo demasiado. no variaban mucho o el gobierno no permitía que variaban mucho porque todo estaba tasado en salarios mínimos y eso tampoco era conveniente. El gobierno tendría que desindexar todo lo que sus impuestos, sus derechos, sus aprovechamientos de la tasa de salario mínimo precisamente por eso se crea la unidad de cuenta. pero vamos esto es un asunto gubernamental. Pero como tú comentas diputado Javier López Adame tiene que ir una cosa ligada con otra porque la misma constitución la ley dice que nadie está obligado a lo imposible y si los incrementos en los salarios son de un 3% y los derechos multas impuestos que se le cobran a los ciudadanos van de manera desproporcionada pues simplemente no va a haber manera de cumplir con lo que está estableciendo la norma ¿no? Porque esta unidad de cuenta ha aplicado nada más déjame comentarte por ejemplo en esta situación de verificar los vehículos donde subieron 58 pesos a la verificación y el salario subió 2 pesos ¿cómo va a ser el ciudadano para cumplir con lo que le está pidiendo la autoridad? Claro mira desgraciadamente esto se va a ver reflejado en la capacidad recaudatoria del gobierno desde cuando el gobierno sube demasiado sus impuestos la gente evidentemente va a dejar de pagarlos o va a ver cómo evadirlos ¿no? Exacto entonces eso afectará la capacidad recaudatoria del gobierno entonces esto será una muestra de si está funcionando o no inicialmente este asunto de subir así las verificaciones por el lado de las multas realmente no es una tan recaudatorio no debiera ser ese el objetivo porque tienen otras particularidades es decir no está uno pensando o esperemos que sea no sea la actitud del gobierno de infraccionar para obtener recursos adicionales eso sería una política pública muy insana lo que yo yo creo que sí fue muy bueno es la desindexación del salario mínimo a efecto de que todo lo que es la unidad de cuenta de los gobiernos no esté ligado ya a lo que es la relación capital trabajo que es una relación privada entre empleado y trabajador y empresario sí que lo que nos comentaban inicialmente es que como esto estaba ligado al pago de impuestos entonces se prefería no subir los salarios mínimos para que no impactara en la inflación pero aquí nos dieron a tole con el dedo porque lo desindexaron el salario mínimo subió un 3% y se sirvieron con la cuchara grande en el cobro de servicios y de impuestos sí es un asunto que tendremos que revisar para saber si es una estrategia efectiva o no ahora creo que lo que tratamos de hacer en el mediano plazo finalmente en una ciudad como esta y hacia allá van todas las ciudades del mundo pues es a disminuir el uso de los automóviles es decir creo que sí tenemos que entender como ciudadanos que eventualmente tiene que dejar más su coche el transporte público pero no somos capaces como gobierno de tener un transporte público de calidad suficiente y seguro pues evidentemente jamás lo vamos a lograr entonces es aquí el dilema y estos incrementos sirven para mejorar el transporte público pero que estamos ganando pues ojalá que en ese sentido se vaya trabajando diputado Javier López Adame te agradezco muchísimo el que nos hayas hecho de todo el favor de tomar esta llamada y de comentarnos en qué está trabajando el partido verde en la Ciudad de México con respecto a la agenda quedan muchísimos puntos por platicar me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre los temas de la agenda de tu partido claro con mucho gusto yo estaré me invito en la Ciudad de México me invito a la